Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les traigo mis compras con cupones que hice esta semana en la farmacia de CVS. La oferta es de septiembre 18 a septiembre 24. La primera oferta que yo realicé esta semana fue en los productos Glade. La oferta es esta de aquí, ay, perdón, esta de aquí. Aquí, cuatro productos por cuatro dólares o uno con veintinueve cada uno. Así es que los primeros cuatro me salieron en un dólar cada uno y el quinto me salió en un dólar con veintinueve centavos. En los cinco fue un total de cinco dólares con veintinueve centavos y para estos utilicé tres dólares en cupones. Dos cupones, porque fueron dos cupones de la cajita roja de uno cincuenta en la compra de cinco dólares en productos aromatizantes para el hogar. Y estos incluían el Glade, un cupón, me lo dio esta semana, el otro cupón me lo dio hace quince días y se vencía el día de hoy. Así es que decidí, perdón, decidí realizar la oferta para no perder el otro cupón. Los cinco productos me quedan por dos dólares con veintinueve centavos o cuarenta y cinco centavos cada uno. La otra cosa que compré fue... La otra oferta, perdón, que realicé fue esta de aquí. Y cuando gastas veinte nos regresan cinco dólares en extra bucks y estos son los productos que están en la oferta. Para estos... Bueno, en estos compré dos paquetes de servilletas Mountie, un paquete de servilletas Charmin y también agarré dos cajitas de pañuelos. Para estas utilicé dos cupones de veinticinco centavos, una por producto. Para las Bounty, para una utilicé un cupón de un dólar. Para la otra utilicé un cupón que tenía de una Bounty gratis y esta tenía un límite de hasta dos cincuenta. Así es que fue lo que me quitaron, dos cincuenta. Y para el Charmin utilicé un cupón de un dólar. Estos cupones los agarré de aquí. De este librito que yo tengo que me mandaron a mi casa, a mi correo. Semanas atrás les hice un video para explicarles cómo fue que me llegó y dónde pueden conseguir los suyos, perdón. Pero igual, si ustedes no tienen estos cupones, en Coupons.com hay cupones para el Bounty de un dólar y para el Charmin de un dólar también. Así es que, en todos estos productos mi total fue de diecinueve dólares con noventa y cinco centavos. Pero eso me bastó para que la máquina, caja registradora me imprimiera mi ECB de cinco dólares. Así es que, después de los cupones y después de los cinco dólares en ECB que me regresaron, de diecinueve noventa y cinco mi total bajó a nueve noventa y cinco. Así es que, los paquetes de pañuelos me quedan por setenta y cinco centavos cada uno y los paquetes de Bounty me quedan por dos dólares con ochenta centavos. Igual el Charmin, dos dólares con ochenta centavos. El siguiente producto que compré fueron las pastas Colgate. Esta semana, estas están en dos noventa y nueve y en la compra de una nos regresan un ECB de dos dólares, haciendo estas a noventa y nueve centavos. La semana pasada nos llegó un cupón en el periódico de dos dólares o en la compra de las pastas Colgate que venían ahí en la descripción del cupón. Así es que, yo no se los puedo mostrar porque ya no tengo más, ya me los terminé. Así es que, después de este cupón, las pastas a mí me quedan totalmente gratis, más una ganancia de dos dólares. A muchas personas la máquina roja les dio un cupón de dos dólares, sope la compra de dos, a mí no me lo dio, pero eso me bastó para que tuviera ganancia y me quedara gratis el producto. La otra oferta que yo realicé fue esta. La de las gomitas Black Forest. Estas gomitas esta semana están... Un dólar con cincuenta centavos. Y nos regresan un dólar con cincuenta centavos, así es que nos queda totalmente gratis. La otra cosa que compré fue... Los productos de Wit & Will. Estos están en un dólar cada uno, pero la oferta, perdón, está aquí, compras dos y nos regresan... Ah, perdón, nos regresan. Nos dan el tercer gratis. Así es que yo compré tres. Estos me quedaron en un dólar con noventa y ocho centavos los tres, o treinta y dos centavos cada uno. Yo la realicé así porque yo esta semana, como nada más venía un librito en el periódico, solamente compré un solo periódico. Pero si usted compró más, usted puede comprar seis productos y va a pagar por estos seis productos tres dólares con noventa y seis centavos antes de taxas. Puede utilizar tres cupones de un dólar en la compra de dos, que fue el que nos llegó esta semana en el periódico. Y los seis productos le van a quedar por noventa y seis centavos, dieciséis centavos cada uno. Pero si usted está inscrito al Club de Belleza de CBS, va a ser como si estos productos le quedaran en nueve centavos. La otra cosa que compré fue esta, de los productos L'Oreal. La oferta es esta de aquí. Compras 12 y nos regresan cuatro dólares en ECB. Para esta yo utilicé... Aquí está. Un cupón que es este. De... Tres dólares off en la compra de cualquier cosmético para el rostro. Y también utilicé un cupón de la cajita roja de tres dólares off en la compra de quince. Así es que después de... De los cupones y después de los cuatro dólares en ECB que me regresaron por la oferta, este producto... Y después... Perdón. Y después de un dólar con sesenta centavos que me van a acumular en el... Para el Club de Belleza, este producto es como si me quedara por un... Siete dólares con cincuenta y seis centavos. Yo sé que ahorita hay mejores ofertas para... Los cosméticos como por ejemplo el... Pestation Formula o el Cover Girl. Pero... Yo tenía muchas ganas de probar este producto. Así es que yo me decidí por este aunque me salió un poquito más caro. Pero al fin para eso son los cupones. No solamente para... Agarrar todo gratis o... Que a veces son cosas que ni siquiera usamos sino para comprar cosas que en verdad queremos comprar y... Poder ahorrar en ello y que no nos salga... No tener que comprar a un precio regular y obtenerlas mucho más baratas. La otra cosa que... Agarré también fue esta la del Total Home. Estas son toallitas para la ropa. Estas me salieron en... Esta semana están en un dólar con 99 centavos. Y semanas atrás la cajita roja había dado un cupón de 2 dólares off en la compra de cualquier suavizante para la ropa. Así es que después de este cupón estas me salieron a gratis. Y la última cosa que compré fue el... Fueron los productos de Purex Oxy y... Dos de Purex Oxy y uno de Purex Cristal. Estos esta semana están en... Un dólar con 97 centavos. Y... Eso fue todo lo que yo agarré. Ahorita les enseño mi recibo. Aquí está aquí. Aquí están los Glade, Glade. Las toallitas para la ropa. Los pañuelos. Los Purex. Bounty, Bounty, Charming. Colgate. Colgate. Las gomitas. Los cosméticos de... Wet n' Will. Estos son... Estos son dos... Son dos chocolates que se le pegaron a mi niña ahí a la hora de pagar. Y estos... Es el producto de L'Oreal. Estos son mis cupones. Este es el cupón de 2.50 que les platicaba para las Bounty. Y por estos 23 artículos yo pagué 9 dólares con 33 centavos que no está nada mal. Y... Más... Antes de taxas. Más las taxas. Yo pagué 12 dólares con 48 centavos. Tuve un ahorro de 83 dólares con 38 centavos del 90% y me necesito gastar solamente 6 dólares más para que el club de belleza me imprima un easy be más de 5 dólares. Estos son los 5 dólares de la oferta de las Bounty. Estos son los 4 dólares de L'Oreal. 4 dólares del... folgate y unos 50 de las gomitas. Y eso fue todo lo que yo compré por esta semana. Espero les ayude, espero les guste y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!